Esta historia comienza con Carl Denham, en un barco, charlando con el capitán en Glendor, llegando a una isla pero esto no es el inicio de la historia que conocemos. Lo único que le espera a Carl son demandas y acusaciones. ¿Qué pensarán los isleños sobre esto? ¿Quieres decir que traiga a su rey? ¿A su rey caído? Bueno yo también he caído, todos han caído. Al día siguiente, el barco llega a las orillas de la Skullesland, un lugar donde Denham jamás pensó regresar. Todo marchaba bien hasta que un Teranodon avanzó a ellos y se llevó a Denham. Pero ese no era el único problema. Un Lepreudodon salió del agua y mató al Teranodon. Y Denham se hunde en el océano. Con King of Skullesland es una novela que Moss cuenta el origen de King Kong 1933. Una precuela lanzada en 2006. Que ignora los acontecimientos de Son of Kong. Y echemos un vistazo a ella. Marzo de 1957. Vicent Denham está trabajando como paleontólogo que trabaja en un museo en Nueva York. Vicent citó a un viejo conocido de su padre, Jack Griscourt, para preguntarle lo que le pasó a su padre. Y sobre King Kong, él tiene varias fotos del simio no muy claras por cierto. Vicent le preguntó sobre el cuerpo de Kong. Y él le respondió que estaba ahí botado. Pero una tripulación se lo llevó. Y nunca se supo con certeza a dónde fue. Pero Vicent Denham no es lo único que quiere. También desea a Tia la Skullesland. Un mes después Vicent y Jack están en un barco llamado Darrow. En honor a su esposa. Con unos binoculares logran ver el enorme muro de los nativos. Y se preguntan quién construyó algo así. Jack y Vicent marchan hacia la isla. Mientras el bote donde Vicent estaba llegaba a la isla. Una bestia con tentáculos lo destruyó y mató a sus compañeros. En la isla ya Griscourt encuentra los rastros de sangre de él y sabe que está vivo. Así que se marcha solo a la isla para buscarlo. Al entrar a la isla primero se encuentra con un Stegosaurus pero Jack por error cae a un hoyo. Griscourt continuó explorando los túneles. Hasta que encontró una pila de esqueletos. Lo más sorprendente de esto es que podrían ser los hombres que murieron cuando con derribo él el puente de tronco. Vicent Denham tiene distintas alucinaciones con King Kong. En una de ellas exhibe a todo el público el esqueleto de la octava maravilla enfrentándose contra un tiranosaurus rex. Vicent despierta. Y quien la salvó fue una anciana. La anciana se autonomina a la contadora. Junto con la anciana está la próxima líder de los Atu. Vicent le pregunta sobre su padre y Kong. Ella hará lo que sabe hacer, contar una historia. Hace mucho tiempo dos nativos, llamados Baratu y Sara platicando sobre lo incorrecto que son los sacrificios a una diosa llamada Gau. Y de pronto cae un rayo e incendia el muro. Y de ahí salen dos corredores de la muerte. Y atacan la aldea. Skull Island en el presente. Jack Griscor siguió en la búsqueda de Vicent. Pero un alosaurus se cruzó en su camino. Jack en vez de dispararle, agarró una rama y le atravesó la garganta. Skull Island en el pasado. Uno de los Atu explica que debería hacerse el sacrificio. Esos deatrunners fueron enviados por Dios como un aviso de lo que sucederá después. Y Sara y Cubra. Ven a esos tipos pensando que la deatrunner gigante es una diosa. Y toda la aldea empieza a repetir el nombre de la bestia. Al día siguiente la tribu acordó sacrificar humanos. Pero los contadores habían hablado de cómo controlar a las bestias. Con unas semillas. Las cual Isar conoce su camino. Isaac y Cubra fueron. A abusar las semillas. Pero lo que no sabían es que habían llegado a la guarida de Gau. Y encontraron los rastros de una muy antigua ciudad perteneciente a ellos. Pero eso no era lo único sorprendente. Las ramas de los árboles se rompieron y cayeron. Y salió una hembra de la especie de Kong. Atrás de ella le siguieron un macho adulto. Y un joven adolescente. Los dos nativos al ver a las criaturas se asombraron. Por mucho tiempo se pensó que los Kongs estaban completamente extintos. Pero por lejos eso no era el único problema. Gau haría su aparición. La lucha entre los deatruners y los tres simios gigantes había comenzado. La hembra de Kong fue la primera que atacó a Gau. Gau mordió su brazo y luego la derribó. La hembra intentó no ser mordida por Gau. Pero la deatruner gigante era demasiado poderosa. Y asesinó a la Kong. El adolescente solo se quedó mirando la situación. Logró hacer que escapara el Kong adolescente. El simio logró estar a su nivel. Y golpearlo varias veces. Pero los deatruners se subieron sobre Kong. Y finalmente Gau saltó y mordió el cuello de Kong. Matándolo. Los dos nativos se fueron de ahí mientras esa pelea estaba. Cerca del mar un barco llegó y un grupo de hombres salieron. Skulles landen el presente. Ya siendo de noche. Jack Griscor se escondió en los túneles. Ahí uno de los pocos corredores de la muerte estaba ahí y atacó a Jack. Pero un disparo lo detendría. Jack ahora estaba caminando por unas ruinas subterráneas. Cuando de pronto ve extrañas alucinaciones. Las alucinaciones tenían a los Atu y los Kongs construyendo la civilización. Kongs llegaron de un lejano lugar que fue destruido. Ellos reconstruyeron su civilización junto con los simios. Perro este lugar terminó destruido. Skulles landen el pasado. Los hombres del barco fueron aquí para reparar su barco. Aunque los dos nativos no entienden a los hombres le explican que los sigan. Poco después un dinosaurio los ataca. Pero es asesinado tras ser llenado de disparos por los hombres. Los marineros ahora están en la aldea. En la noche hablan sobre la existencia del último Kong. Y piensan capturar al joven Kong y usarlo para enfrentar a Gau. Como sus antepasados lo hicieron con un Gau que existió hace mucho tiempo. Antes de que se extinguieran los Kongs por completo. Y Kong. Fue capturado por los nativos. El simio estuvo amarrado así por muchos meses. Era golpeado y quemado todos los días por Kubral. Kong había visto como Gau mató a sus padres. Y los isleños. Lo torturaron. Y eso fue lo que convirtió a Kong en una bestia asesina. La única que se preocupó y sintió misericordia por Kong fue Isaka. Lo alimentó en secreto y curó sus heridas. Por otro lado un nativo llamado Baratu. Empezó. A ganar poder y a sacrificar a las jóvenes a Gau. Una noche Gau sería alimentada con un sacrificio. Y ella se acercaba al lugar. Pero Kong finalmente logró romper el árbol donde estaba atado. Kong empezó a destruir el pueblo de los isleños enfurecido. Y golpear el gran muro. Cuando de pronto la enorme puerta de la muralla se abrió y la bestia Gau. Emergió de ahí. Y la batalla entre Gau y Kong se daría. Pero los isleños quemarían la espalda de Gau y escaparía. Y Kong también lo haría. Para Kong, el dolor y sufrimiento. Dieron en el camino a su venganza. La inocencia de Kong desapareció. Y todos sabían que su segundo encuentro sería Amwa. Skullisland en el presente. Jack Griscor seguía buscando a Vicent cuando de pronto le cayó el cadáver de un dinosaurio. Y los nativos lo encontraron. En la mañana la anciana lleva a Vicent con Jack. Pero esto no es todo. Tras subir una gran montaña. Encuentran al viejo Carl de Nam. Skullisland en el pasado. La voluntad del joven Kong ya no se estaba perdiendo. Fue impulsado por la venganza. Todo gracias a Gau. Pero siendo el último de su clase. La soledad lo consumió. El regreso a su único lugar donde vivió. Pero no fue fácil. Luchó contra un enorme cocodrilo. Y también emergió con un enorme dinosaurio de cuello largo. Que intentó pisar a Kong. Kong agarró una rama de árbol y lo mató golpeándolo en la cabeza. Pero su venganza era más grande. La montaña calavera fue el hogar donde conoció a su familia. Pero ahora era un lugar de soledad. Un lugar donde podía reunir las fuerzas para la venganza. Skullisland en el presente. Vicent le pregunta a su padre por qué. Se escapó y los abandonó. Y este le responde que las respuestas están en la montaña calavera. Y ahí está. El esqueleto de Kong. La octava maravilla del mundo. El cuerpo llegó cuando la tripulación de Englenor fue a la isla. Después de llevarse el cadáver de King Kong. Denham sentía que eso era lo correcto. Skullisland en el pasado. Kong permaneció ahí muchos días. La soledad es lo único que lo rodeaba. Él comió todo lo que podía. Para aumentar su fuerza. Pero Gao siempre espera. Y Kong empezó a asesinar a todos los Deatruners que lo intentaron atacar. Y la líder de los Deatruners lo vio a lo lejos matando a sus secuaces. Hasta que un Triceratops atacó a Gao cuando estaba descuidabiendo a Kong. La batalla no duró mucho y Gao asesinó al Triceratops. Y Kong vio como Gao despedazaba al Triceratops y sabía que su tiempo para vengarse había llegado. Barat y Kublai llevaron a los hombres a un lugar. Ellos fueron llevados a un antiguo templo y al ver el oro empezaron a llevárselo. Y el capitán de los hombres se dispuso a matar a quien sea necesario para cumplir su objetivo. Hasta que Gao salió del lugar y devoró al capitán. Pero esto no estaría por terminar. Kong con los cadáveres de los Deatruners se impuso contra Gao que devoraría a los nativos. Y Kong lanzó los cuerpos sobre Gao y empezó la batalla. Fue una lucha a muerte. Kong usó toda su fuerza contra su enemigo. Lo lanzó contra las paredes. Y cayeron de un precipicio. Pero esto nunca detuvo a los dos. Al parecer Kong tenía la ventaja ante Gao. Pero la reina de los Deatruners tenía a sus secuaces y empezaron a subirse y atacar a Kong. Y Kong fue vencido en la batalla cuerpo a cuerpo contra Gao. Pero Kong no se daría por vencido y agarró el cláneo de un ceratocido y se avanzó hacia su enemigo. Y logró atravesar el cuerpo de Gao con los cuernos del Triceratops. La diosa a la que Barat le había hecho tantos sacrificios había muerto. Y ahora King Kong. Era el rey de toda la Skullesland. Baratutland culparon a Kubrai de llevar a Kong y Gao hacia ellos. Y Baratut fue asesinado. Y Sarda se escondió y los sacrificios continuaron hasta ese día de 1933. Adorar a King Kong como un dios fue un error. Pero después de que la contadora acabara el relato en la noche, Denan estaba muerto. Y fue enterrado. En la mañana Vicente y Jack se marcharon de la isla. Contemos unas cuantas curiosidades. Se ha intentado adaptar esta novela en una película en el 2009. Y en una serie de televisión en 2016. Pero el de 2009 fue cancelado. Y el otro quedó en pausa. Kong King of Skullesland no es la única novelización de Kong 1933. También tenemos a Kong Reborn. En la cronología de Joe DeVito el primero es Kong of Skullesland. Es un cómic que cuenta el origen de la civilización y la historia de los Kongs. Y después seguiría la narración del pasado de la historia que vimos hoy. Además de cómics y novelas la historia de King Kong Skullesland tiene una arcade. Y una figura de colección.